Esta experiencia fue sumamente gratificante. No es la primera vez que participamos, creo que es ya la tercera edición donde nosotros con los juegos participamos. El año pasado lo hicimos con únicamente la Oca Vial, que es un juego de recorrido que tenemos ya hace un par de años. Lo diseñó una de nuestras compañeras del área. Y ayer participamos con ese juego y un juego que se llama Memo Test, que también fue diseñado por personal del área y tiene como idea enseñar jugando. También tenemos juegos de mesa para que los chicos coloreen, naipes, preguntas y respuestas graciosas para ellos. Pero siempre apuntando a la educación en los niños, fundamentalmente para lograr un cambio de cultura vial. También, por supuesto, que se ve replicado en los padres o en los adultos que acompañan justamente a estos menores a estas actividades. Sí, la verdad es que es la mejor parte. Porque al incursionar con los niños, los padres que acompañan se ven participando también. Y en algunas oportunidades los podemos encontrar infragantes, digamos, por el desconocimiento de alguna de las señales. Entonces nosotros apuntamos a que este trabajo que es integrador es beneficioso para todos. ¡Gracias!